La selección mexicana de fútbol venció 1 por 0 al equipo suizo y pasó a la segunda ronda en las competencias de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Luego de un primer tiempo sin goles y pocas acciones de peligro por parte de los dos equipos, México apretó y consiguió a notar al minuto 69. Oribe Peralta consiguió el tanto cuando tiró el balón entre las piernas del portero suizo. México se colocó como el primer lugar del grupo B con 5 puntos por arriba de Corea del Sur y dejando fuera a Suiza y Gabón. El partido de cuartos de final será el próximo sábado en la ciudad de Wembley y su contrincante se decidirá esta tarde. Podrían ser Senegal, Uruguay o la escuadra local, Inglaterra. ¡Gracias!